25-19 el primer set para Italia que le ganó Dominicana después de estar en desventaja en algunos momentos del set, Lucha. Sí, yo creo que después del 19-19 ya ha sido Italia con un bloqueo excelente donde les ha hecho como 5 puntos en bloqueo. No tenía forma de pasar Dominicana. Va a sacar Gabriela Reyes, la armadora Dominicana. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei. Baggi para Italia, levanta Letizia Camera. Lo primero con Bocetti, bloqueo Dominicano, fuera, punto para Italia. 1-Italia, 0-República Dominicana. 25-19 ganó el primer set el equipo italiano. Mundial juvenil de voleibol, Perú 2011. Mañana juega Perú, 7 de la noche contra Bélgica. Aquí viene República Dominicana con Brian Lee Martínez, Ardo, Letizia Camera, la banda Letizia Camera. ¡Diuf! ¿Cómo bajó esa pelota de Diuf? Punto 2 para Italia. A ella tiene que darle los balones separados de la net y los va a meter todas. Sí. Es el negocio con ella, ¿no? Sí. No hay que pegarla mucho a la net. No, no. Sacó Bocetti. Ana Yorquira Binet. John Caira, buen bloqueo. Bueno, la ventaja de Diuf, que tiene un alcance de 3 metros 20 cuando ataca y de 3 metros 3 cuando bloquea. Entonces... ¿Qué hace? ¿Levanta los brazos nada más? Levanta, como la tarina de Juliana Rufo. Cuatro, Italia, cero República Dominicana. No importa el momento, lo que está matando para un puto así, puto así. ¡Suelta la mano! Tranquilo, tranquilo, segura, 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 segura. ¡Adefecilla, mira cómo está el huevo, chocca! ¡Está alto, está pesado, está pesado, está pesado, está! ¿Sabes por qué te lo vayamos? ¿Por qué te lo vayamos? ¿Por qué te lo vayamos? ¡Vale tú, por qué te lo vayamos! ¡Vamos, vayamos, 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 vayamos! ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡Vale, capo, se lo vayamos a tú! ¡Vamos, vayamos, vayamos, vayamos! Lucha mucho, dos metros dos, ¿no? Es demasiado. Es demasiado y, bueno, ya están como los varones, ¿no? Tú tienes unos siete... Siete cinco. Siete cinco. Y era antes de las más altas. Claro. Tú con dos metros, vas, ya no podías usar ventaja. No me paraba. Aquí no te paraba nadie. Si así no te paraba nadie, imagínate con dos metros. Sardo. Cuatro Italia, cero Dominicana. Mató Diouf. Es punto cinco para Italia. Acá ha comenzado el segundo set. Arrollador. Desde el primer agente flotante BCP en el Titicaca les deseamos un feliz 28. Banco de Crédito BCP. Va a sacar Bocetti. Sacó Bocetti. Brenda Castillo. Gabriela Reyes. Cándida Arias. Ponía a la mano Bocetti. Sardo. Baggi. La pone Baggi. Bloqueo a medias. La puso mal. John Caira Peña. Pero bien pensado, ¿eh? Bien pensado porque había un hueco inmenso ahí. Pero lo sacó fuera. Seis Italia, cero Dominicana. Lucha. Seis cero. Cosa rara. Sacó Bocetti. Brenda Castillo. Aquí Dominicana. Ahora, Brielyn Martínez. Alcanzó Leticia Camera. La mandó Bocetti. Otra vez Dominicana. Gabriela insiste con Brielyn Martínez. Es la más grande de República Dominicana. Seis Italia. Uno, República Dominicana. Brielyn tiene un metro noventa y dos. Allí va Brielyn Martínez. Seis Italia. Uno, Dominicana. Sacó Brielyn. Sardo levanta Leticia. Ahora venía Pisani. Punto siete para Italia. Disfruta el placer de Yogurt Gloria. El sabor de la vida. Felices fiestas, Perú. Va a sacar Pisani. Siete Italia. Uno, Dominicana. Sacó Pisani. Ana Yorquira. Gabriela. Cándida Arias. Punto dos para Dominicana. Dos, República Dominicana. Siete, Italia. Estamos en el segundo set. El primero fue 25. 19 para Italia. Para sacar Cándida Arias. Sacó Cándida Arias. Camera Bertone. Y ahora, ella es dos metros dos también. Floriana Bertone. Ella solo hace esa jugada. Una jugada rápida. Amplia ventaja de Italia. Ocho. República Dominicana dos. Saque punto italiano. Nueve, Italia dos. República Dominicana. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Va a sacar Diuf. Sacó Diuf. Ana Yorquira Binet. Gabriela Reyes. John Caira Peña. Brenda Castillo. Gabriela Reyes. Ahora John Caira. Punto. Dominicano. Tres para la República Dominicana. Nueve, Italia. Mañana estaremos con cinco partidos. Cinco. Del mundial juvenil de voleibol. Todo el día de mañana voleibol. De las nueve de la mañana, Luchita. Ahí estamos. En el callao. Atención, callao. Mañana hay partidos en el callao. El mundial de voleibol. Tremendo mate de Diuf. Punto diez para Italia. Diez Italia. Tres República Dominicana. Felices fiestas patrias. Les desea Incafarma. Más salud al mejor precio. Así que la gente ya sabe. Por la mañana en el callao. Y luego por la tarde en el divos. Levanta Reyes. Ana Yorquira Binet. Ahora Leticia Camera. Baggi. El bloqueo. Diuf. Apoya. Baggi. Brenda Castillo. Gabriela Reyes. Levanta con Fersola. No funcionó la coja de Dominicana. Leticia. Y ahora... Bocetti. Brenda Castillo. Ana Yorquira Binet. Diuf. Complicadita con Leticia. La manda con Bocetti. Otra vez Dominicana. Insiste. Gabriela Reyes. Ana Yorquira Binet. Punto. Dominicano cuatro. República Dominicana cuatro. Italia diez. Ana Yorquira. Diuf no flexió en las rodillas por nada. Miren su defensa arriba. Alta. Me atieza. Sí. No puede agacharse parece. Sacó Ana Yorquira. Viene... Bocetti. Gabriela Reyes. Levanta Reyes. Y ahora... Llegó Brian Lee Martínez. Es punto cinco para la República Dominicana. Para sacar Ana Yorquira Binet. Cinco dominicana. Diez Italia. Sacó Ana Yorquira Binet. Baggi. Sardo. Devuelve Bocetti. Brenda Castillo. Gabriela Reyes. Acomoda muy bien para Brian Lee Martínez. Ahora está Gabriela Reyes. No tiene el físico de la mayoría de las dominicanas. Más bien es un... Es un poco gordita. Un poco gordita, ¿no? Pero tiene una movilidad y pone la pelota donde ella quiere. Sí. Se mueve rápido. Es una muy buena levantadora. Si físicamente estuviera mejor, seguramente... Fue una maravilla también. Brenda Castillo. Gabriela Reyes. Brian Lee Martínez. Unique. Patrocinador oficial de la selección femenina de volei. Y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con Unique. Ahora, de repente si... Si pierde peso... También pierde un poquito el tema del movimiento. Porque está acostumbrada a un peso. Porque siempre que le hemos visto... Le hemos visto en ese peso a Gabriela Reyes. Eso es cierto porque... Cada jugadora tiene un peso de juego, ¿no? Si la hace bajar mucho, pierde. Y si está demasiado también o sube de peso... También, ¿no? Aquí está República Dominicana. Brian Lee Martínez. Habían defendido bien las dominicanas. Bonito punto. Pero es para Italia. 12, Italia. 6, Dominicana. Toca, le dijo. Para el cambio Ramírez. Por Yoncaira Peña. Bertone. Sacó Bertone. Fuera es punto 7 para República Dominicana. 7, República Dominicana. 12, Italia. Mariana Fersola. Mariana Fersola. Sacó Mariana Fersola. Pisani. Leticia Camera. Ahora Gabriela Reyes. Levanta Gabriela Reyes. Brian Lee Martínez. Sardo. Sardo. Bosetti. Gabriela Reyes. Levanta Gabriela. Brian Lee Martínez. Bajo. Ahí estaba Diouf. Sardo. 12, Italia. 7, Dominicana. Buen bloqueo, Dominicano. Punto 8 para República Dominicana. Tomando Gatorade. Ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del voley. Mariana Fersola para sacar en República Dominicana. Sacó Mariana Fersola. Ahora Baggi. Levanta Leticia Camera. Diouf. Pasó el mate de Diouf. Gabriela Reyes. Brian Lee Martínez. Bloqueo a media. Sardo apoya. Levantará Leticia. La pone con Bosetti. Se estira Cándida Arias. Leticia. Pisani. Bosetti mata. Devuelve Dominicana. Gabriela Reyes. Ahora Brian Lee Martínez mató. Sardo. Espera Leticia. Levanta Leticia Camera. Diouf. De zaguero. Es punto. Italiano. Trece. Italia. Ocho. Dominicana. En este momento se ven superadas, Lucha. Sí, sí. Italia las está pasando por encima, pero así todos han recuperado puntos, ¿sabes? Porque tenía muchos más puntos de ventaja Italia. El 6 a 1 inicial. Sí. Estuvo 6 a 0. 6 a 0 primero. Aquí está República Dominicana Gabriela Reyes, Cándida Arias y en Sardo. Leticia Camera mató muy fuerte. Diouf punto 14 para Italia. Prueba la suavidad del nuevo Elite plus doble hoja. Elite máxima suavidad. Ahora muchos se fijan en la de 2 metros 2, ¿no? En Bertone, en Diouf, que son grandotas y matan y todo lo demás. Pero tienen una buena líbero también las italianas, ¿ah? Sí, además las que están en posición 4 también. Por ejemplo, la número 14, ¿no? Sí, la 14, Bocetti. Muy buena. Pizani la 7. Baggi cuando entra, entra bien. Buen equipo italiano. Sí, bueno. 15 a Italia, 8 a República Dominicana. Pero Brasil la superó en la primera fase. ¿Brasil le ganó? Ampliamente, sí. Dragilín Martínez. Brasil es otra cosa también, ¿no? Leticia Camera. Punto 9 para Dominicana. Toallas femeninas, Ladies Off. Te conoce. ¿Y tú, conoces tu protección? Va a sacar Gabriela Reyes. 15 a Italia, 9 a República Dominicana. Lista Gabriela Reyes. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Va a sacar Gabriela Reyes. Sacó Gabriela Reyes para Dominicana. Sardo para. Levanta Leticia Camera. Se mueve Diouf. Mató Diouf. Bloqueo Dominicano. Punto 10 para República Dominicana. Va Gabriela Reyes. Sacó Gabriela Reyes. Baggi. Leticia Camera. Bocetti. Punto italiano. Segundo tiempo técnico. Ahí está. 16 Italia, 11 Dominicana. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Hoy, 29 de julio. Feliz de fiesta, Perú. Aquí viene Pravalli. Mató Valli. Brenda Castillo. Italia es de la República Dominicana. Mató a Ana Yorquira Binet. Por aquí viene Leticia Camera. Levanta Leticia. Diouf. Pone la mano. Brielyn Martínez. Ana Yorquira Binet. Punto Dominicano. Bonito punto. 12 Dominicana, 16 Italia. En Oexle. Apoyamos a nuestra selección. Fue un mate colocado. Sin mucha fuerza, pero bien ubicado. Para sacar, Brajelyn Martínez. Sacó Brajelyn Martínez. Baggi. Levanta Leticia Camera. Pisani decide. Ahora viene Dominicana. Quiere a Ana Yorquira Binet. John Kaira Peña mataba. Busca Diouf. La pone Diouf. Salva bien. La República Dominicana. Ana Yorquira Binet. Levanta Leticia Camera. Mueve con Baggi. La puso Baggi. Gabriela Reyes. Brenda Castillo. De zaguero Brajelyn Martínez. Para bien Sardo. Viene Italia Leticia. Ahora Bocetti. La número 14 es extraordinaria. Bocetti. Lindo ataque. Caterina Bocetti. Es la mejor de Italia, ¿no? Sí. La más completa. Sí. Es la que reúne mayores fundamentos, ¿no? Tiene variedad de ataques. Te puede atacar de salero, te puede atacar de cuatro. Así es. Va al bloqueo porque tiene buen salto. No es muy alta. No es muy alta. ¿Cuánto mide? 1'79, creo. Te lo digo de inmediato. Aquí está República Dominicana. Punto para República Dominicana. 1'79. 7'9. 7'9, sí. Mañana continúa el Mundial Juvenil de Volleyball Perú 2011. Apunten. 9 de la mañana, Callao, Callao. Túnez, Serbia. 11 de la mañana, Corea, Egipto en el Callao. 3 de la tarde en el Divos. Italia, China. 5 de la tarde, Estados Unidos, Brasil. Partidazo. 7 de la noche, Perú, Bélgica. Me gusta la Italia, China también, ¿ah? Lindo partido. Italia, China y Estados Unidos, Brasil son semifinales. Los cuatro equipos luchan por el primer lugar del torneo del campeonato mundial juvenil de volei. Y Perú pelea contra Bélgica para avanzar y luego buscar luchar por el quinto puesto. Igual juega el último partido Perú. Sí, claro. Todos los equipos juegan hasta el final. Por algo, ¿no? Pero digamos que la mina peruana es llegar al puesto 5. Para eso tiene que superar a Bélgica y después al ganador de Dominicana, Eslovaquia. Que debe ser Dominicana. Yo también pienso lo mismo. Y todos hacemos votos, lucha para que sea Perú contra Dominicana. Gabriela Reyes levanta y busca a Ayorquina Binet. Bloqueo italiano. Punto 19 para Italia. 19 Italia, 12 Dominicana. Que rico volei mañana. Italia, China, Estados Unidos, Brasil y luego Perú, Bélgica. ¿Ya para qué más también? Tremendos partidos. Sé, para no salir de la casa. Sacó Pisani. Brenda Castillo. Ana, Ayorquina, Binet. Mató a Ana, Ayorquina, Binet. Punto para Italia, que llegó a 20, 12 lucha. Duro. Ángel, superioridad. Brenda Castillo. Gabriela Reyes mató fuerte. Jennifer Cristina Ramírez Espinal. La número 10 de República Dominicana. 13 Dominicana, 20 Italia. Estamos en el segundo set. El primero fue 25-19 a favor de Italia. Seguro me lo confirmará Uves Trujala. Los partidos del domingo son en el Divos. Dos de la tarde. Dos de la tarde el partido por el tercer puesto. Cuatro de la tarde, Perú con quien sea. Y a las seis de la tarde la final. Así que ya sabe, ¿eh? Domingo en el Divos. Tremenda jornada de voleibol. Sacó Italia el mate fuerte de Diuf. Punto 21 para Italia. 21 Italia, 13 República Dominicana. Ahí está la Diuf. Va a sacar Diuf. Valentina Diuf. Sacó Valentina Diuf. Dentro. Punto 22 para Italia. 22-13. Ganando Italia en el segundo set. Tres estilos, tres programas y en tres horarios. Desde las siete hasta las once y media de la mañana. Despiértese todos los domingos bien informado. Con 90 segundos dominical. Séptimo día y reporte semanal. Levanta Gabriela Reyes. Aquí ataca República Dominicana. Sardo que salva. Baggi. Bocetti. 23 Italia. 13 República Dominicana. Esto es una paliza. Con bloque de tres, ¿eh? Por lo menos este set es una paliza. Ahora vamos a ver a Dominicana que podría reaccionar también. Al menos para no quedar tan abajo, ¿no? Ana Yorquira Binet. Mata a Ana Yorquira Binet. 14 Dominicana. Todos sabemos que cada set es una historia diferente. De repente el otro set reacciona a la... Creo que hay diferencias entre los dos, pero no es tan... Sí, es superior a Italia, es cierto, pero tampoco para que lo deje tan... Va Jennifer Cristina Ramírez. Número 10 en República Dominicana. Jennifer Ramírez. Baggi. Mala recepción. Arregla Bocetti. Baggi. Aquí Dominicana. Levanta Gabriela. No, la pasó. Gabriela Reyes. Punto 15 para Dominicana. 15 Dominicana. 23 Italia. Segundo set. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Bocetti. Baggi. Brenda Castillo. Levanta Gabriela Reyes. Venía el mate. Es punto Dominicano. Mariano Porzola. 16 Dominicana. Así como quien no quiere la cosa se va acercando. Sí, está avanzando. Como te digo, al menos para no quedar tan feo. A tres hubiera sido arriba. Baggi. Ahora Italia. Punto. Para Dominicana. 17 Dominicana. 23 Italia. Ella casi no ha jugado. Jennifer Ramírez. Sacó Jennifer Ramírez. Sardo. Levantan para Bocetti. Punto 18 para Dominicana. Acá te quiero ver. Mañana cinco. Partido cinco. Mundial Juvenil de Bolo y Perú 2011. A las nueve. Túnez Serbia. Gana Serbia. A las once. Corea Egipto. Vemos. Corea. 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 Tres. Italia. China. Reservado. Cinco. Estados Unidos. Brasil. Le voy a Brasil. Siete. Perú. Bélgica. Vamos Perú. Nuevo Real Plaza Primavera. Más de 100 marcas esperándote para vivir una experiencia de compra y entretenimiento diferente. Estamos en el cruce de Angamos y Aviación. Real Plaza Primavera. Más moderno. Más completo. Más tuyo. Va a sacar Jennifer Ramírez. 23 Italia. 18 Dominicana. Sacó Jennifer Ramírez. Levantada para Bertoni. 19 Dominicana. Vamos Dominicana ahí. 19 Dominicana. 23 Italia. Peligrosamente. Peligroso. Ese. Pero siempre me va al que está más cercano, ¿no? Al que está perdido. Es el más débil, digamos. Y como habla en el mismo idioma que nosotros también hay una cercanía. Lucha. Así sean rivales en la cancha Igual Leticia, cámara Gabriela Reyes Levanta Ana Yorquira Vinet Punto dominicano Cuidado 20 dominicana 23 Italia Fíjate Ha hecho 7 puntos República Dominicana Italia Italia Pero la gente no quiere República Dominicana Claro Lo que pasa es que Hay una rivalidad con Perú Y no ganó Feo y todo Baggi Es más Las chicas de Perú Seguramente están medio del partido Les mandamos un saludo afectuoso Y se va a molestar Si decimos que Creemos que Dominicana Crepe un poquito 24 Italia 20 República Dominicana Eso es por hoy ¿No? Sí, eso es por hoy Después somos Perú No, no, no Siempre somos Perú Pero en este partido No juega Perú Va a sacar Baggi 24 Italia 20 República Dominicana Fuera 21 Dominicana 24 Italia Estamos en el segundo set El primero fue 25 19 para Italia Va a sacar Ana Yorquira Binet Lista en República Dominicana Era tanta La diferencia de Italia Que yo pensé Ya tendría que haber terminado el set Uy Aquí viene Italia Baggi Devuelve Baggi Es buena para Dominicana Levanta Reyes Brielyn Martínez Bloqueo Salvan las italianas Leticia Cámara Leticia Cámara Dios de Zaguero Punto Dominicano 22 Dominicana 24 Italia En este segundo set Y ahora Esta noche A las 11 La noche mía con Carlin En Frecuencia Latina Piensen grande Mañana la gente del Callao Mañana juega Túnez Con Serbia Y hay que ver a Corea Que es un equipo bien simpático Corea Corea-Egipto Eso es a las 11 De la mañana Muy callado Yo voy a Corea Por el juego de uno y de otro Creo que Corea Es un equipo alegre Además Corea Y pierden el balón Y se ven Y se ven Y se ven Y se ven Y dan vueltas Y dan vueltas en la cancha Corren ahí Y son bien alegres Y es simpático ese partido Así que la gente Que vaya al Callao Y que nos vea mañana Desde temprano 24 Italia 22 República Dominicana Y los que recién llegan a su casa Lleguen y vean el gol Por aquí viene Bocetti El bloqueo dominicano Fuera Punto 25 Para Italia Que lo suscribó 25-22 Vamos a la pausa Y volvemos Somos Frecuencia Latina Somos el canal del voley Vamos a triunfar Un largo sendero Nos trajo hasta aquí Para los Para los